El centro escolar Aparicio se despidió del torneo Intercoles ganando su último partido sobre el Instituto México Estrellas del Sur. Fernando Jiménez hizo los dos goles para el triunfo de su equipo que así se despide de buena forma del torneo. Fernando se hizo sentir en el área y no falló las ocasiones de gol que se le presentaron y por esto es jugador del día en el torneo Intercoles. Su nombre completo es Fernando Aldair Jiménez Rojas. Juega con el número 8 en categoría Tigers. Muy emocionante, ya, si entró de milagro. Mucha felicidad y mi equipo está muy emocionado de nuestra victoria. Estamos atentos, que no dejamos pasar balones hacia nuestra portería.